Bienvenidos amigos. Este pequeño vehículo de reconocimiento es uno de los blindados más fácilmente reconocible e identificativo de las fuerzas armadas alemanas. Durante la primera mitad del conflicto vio combate en todos los frentes aunque por algunas limitaciones mecánicas fue perdiendo protagonismo a favor de otro vehículo blindado igual de célebre. Durante los primeros años de 1930 el ejército alemán necesitaba de vehículos motorizados para expandir y ajustarse a las nuevas fuerzas mecánicas en desarrollo. En 1933 y tras las limitaciones del tratado de Versalles fue diseñado el primer vehículo blindado alemán, el KFZ-13. Este vehículo fue proyectado sobre el chasis del primer automóvil de pasajeros alemán al que se le blindaría con placas de 6 milímetros de grosor y se le armaría con una ametralladora como única arma principal. Con las carencias obvias de un diseño para uso civil y a pesar de participar en la campaña de Polonia y Francia fue producido hasta 1935 y puesto fuera de servicio en 1941 pero sentaría la base para la construcción de un nuevo vehículo blindado ligero. En 1934 comenzaría el diseño del primer vehículo que realmente cumpliría con las necesidades específicas de la Wehrmacht. El denominado Lachter Panzerspahwagen 221, literalmente vehículo blindado de reconocimiento ligero. Aunque también sería conocido con las siglas S de KFZ-221 correspondientes a la abreviatura de vehículo de uso especial. El chasis fue diseñado por una compañía de automóviles pero destinado al uso militar. El modelo 221 tenía ubicado en la parte delantera del vehículo un motor V8 de 3,5 litros que transmitía 75 caballos de potencia a las cuatro ruedas, teniendo tracción en todas ellas. Su blindaje consistía en 14 milímetros de acero frontal y 6 milímetros en los laterales. Este blindaje ligero e inclinado protegía al vehículo y a su triplación de armamento ligero de baja velocidad, tripulados en este caso por dos integrantes. En esta versión, la 221, el único armamento de que disponía el vehículo era de una ametralladora MG 13 hasta 1938, siendo entonces sustituida por la MG 34 con mil cartuchos de munición. Durante la campaña francesa fue utilizada por la séptima división Panzer como vehículo de radio añadiendo una antena en la estructura. Con unas 340 unidades construidas se mantuvo activo hasta 1943, donde algunos de ellos fueron equipados con cañones antitanques de 28 milímetros. Su tripulación estaba compuesta por tres hombres, el conductor, el operador de la radio y al mismo tiempo artillero y el comandante. Ambos se situaban en el centro del vehículo donde estaba ubicada la torreta. A medida que las necesidades acorazadas iban en aumento, la necesidad de equipar al vehículo con un armamento principal de mayor calibre también aumentaron, autorizándose así en 1938 el desarrollo de otra versión mejorada, la 222. Rediseñado completamente de esta vez el chasis y que no era procedente de un automóvil comercial, su estructura no tenía nada que ver con su versión anterior, estando reforzada para soportar el peso del arma principal. Con mayor espacio interno también fue aumentado el tamaño de su torreta. Esta versión en sus inicios disponía del mismo motor que el 221 pero ubicado en la parte trasera del blindado. El arma principal del 222 era el cañón KVK 30L55 de 20 milímetros. El cañón disponía de una capacidad de 280 rondas por minuto disparando proyectiles perforantes a 800 metros por segundo de velocidad. Posteriormente sería rearmado del cañón KVK 38, conservando el calibre pero con una velocidad de disparo aumentada a 480 rondas por minuto, estando el arma principal siempre acompañada por la coaxial MG 34. La capacidad de penetración del cañón de 20 milímetros era una amenaza para cualquier vehículo sin blindaje y un serio problema para los enemigos con un blindaje ligero, pudiendo penetrar hasta 40 milímetros de blindaje a 100 metros de distancia. La torreta contaba con la protección de una malla de alambre para evitar que granadas de mano procedentes de la infantería enemiga pusieran fuera de combate al blindado. Esta malla limitaba aún más la estrecha posición de los operadores de ambas armas. Su aumento del peso del vehículo limitó su velocidad siendo equipado en 1942 con un motor de 3,8 litros que desarrollaba una potencia de 90 caballos, otorgándole una velocidad de 80 kilómetros por hora en carretera y de 40 kilómetros por hora en campo abierto. En cualquier caso continuó a ser un vehículo 4x4. Aunque pocos modelos participaron de la invasión a Polonia, fue ampliamente utilizado durante la campaña francesa, donde estos vehículos formaron el núcleo de las unidades de reconocimiento de las divisiones de las SS, las divisiones Panzer, así como las divisiones motorizadas. A pesar de estar relativamente poco blindado, su velocidad y capacidad del cañón principal fascinó a sus operadores. En amplias redes de carreteras fue común que estos excedieran su rango operacional de reconocimiento para atacar las retaguardias enemigas, creando el caos y el consecuente pánico. Durante la campaña de los Balcanes, el 222 obtuvo unos resultados más que destacables. Equipando al Africa Corps, el 222 también fue un vehículo indispensable para las fuerzas destinadas al norte de África. Conducido por un terreno más exigente que las cómodas carreteras europeas, su consumo de combustible aumentó y acompañando de las grandes distancias que debían recorrer, su rango operacional se veía afectado, y sus tripulantes lamentaban el tener que parar para reabastecerlo constantemente. Por ello, era habitual el ver a estos pequeños vehículos cargando en diferentes partes de la carretería con varios bidones de combustible. A pesar de los inconvenientes, el Panzerspfadwagen continuó a ser un notable blindado ligero. Siendo protagonista en todos los frentes hasta 1941, y en el caso del Africa Corps, hasta más allá de este año, el 222 se encontró con su mayor rival en 1941, la Unión Soviética. Al inicio de la Operación Barbarroja, el pequeño blindado de reconocimiento se encontró en un país donde las carreteras pavimentadas, que tan necesarias y útiles le fueron en otras campañas, brillaban por su ausencia. El 222 ya había demostrado sus carencias en campo abierto, pero pudiéndose desplazar por carretera, el uso todoterreno era alternativo. No así en cambio, en la Unión Soviética. Además, tras las lluvias otoñales, las carreteras polvorientas se convirtieron en lodazales, y los vehículos de ruedas eran los más afectados por el barro. Progresivamente, el 222 fue sustituido por el vehículo de uso especial 250. Con un mayor alcance, y provisto de semiorugas, el 250, era más indicado para realizar las misiones hasta entonces designadas al 222. Aún y así, el 222 llegó cerca de la lejana ciudad de Moscú, donde además, tras uno de estos vehículos ser capturado por el ejército rojo, serviría de inspiración para la evolución del también coche blindado soviético BA-64. El vehículo para usos especiales 222 se destacó durante las primeras etapas del conflicto. Sus limitaciones en terreno abierto limitarían su protagonismo, aunque se mantendría en combate hasta los últimos días, hecho por el cual pocos ejemplares sobrevivieron tras la capitulación alemana. El pequeño 222 sería un grande del segundo conflicto armado a escala mundial, y muestra de ello en la reputación que hasta hoy acompaña al blindado alemán. Dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto. ¡Gracias!